Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buenos días para todos, bendiciones en este viernes. Vamos a iniciar nuestro resumen en el Congreso Nacional y es que el día de ayer los senadores aprobaron en primera lectura la ley de fideicomiso público, pieza con la que según legisladores del partido oficialista busca, entre otros, administrar recursos públicos y proveer, gestionar o ejecutar obras de infraestructura, de servicios de interés colectivo. Enero pasado la pieza había sido aprobada en la Cámara de Diputados con el rechazo de los bloques de diputados de los partidos de la liberación dominicana y también de la fuerza del pueblo. Bueno, y cambiamos de información y es que el ex canciller de la república y también el presidente del partido revolucionario dominicano, Miguel Vargas Maldonado, aseguró que el gobierno con la convocatoria al liderazgo nacional para tratar la crisis haitiana, solo busca distraer a la población de los temas que les afectan. Maldonado aclaró que el PRD no asistirá al próximo encuentro el día de hoy, ya que asegura esos acuerdos firmados con las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad permanecen en el limbo. Y en otro tema, el director del Instituto Nacional Estudiantil, Víctor Castro, entregó este martes el anteproyecto de ley de alimentación y nutrición escolar que busca la cocción de los alimentos dirigidos a la población estudiantil del sector público que se realicen en cocinas dentro de las propias escuelas de manera progresiva. El anteproyecto también busca que el estado priorice las acciones necesarias para garantizar el suministro de agua potable gratis y permanente en los planteles escolares. Y bueno, los convocantes a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís, que comenzó el día de ayer y que hoy continúa, la han calificado de exitosa mientras se realizan actos vandálicos y las autoridades llaman al diálogo. El vandalismo y la no participación del diálogo es lo que matiza esa huelga en San Francisco de Macorís. Mientras tanto, tras el llamado a levantar el paro en Licea y al medio en Santiago, pues la gobernadora de la ciudad corazón, Rosa Santos, indicó que el gobierno dará apertura a la licitación del sistema cloacal, una de las obras demandadas. Manifestó que se trata de un proyecto bastante amplio y costoso al tiempo que indicó que los trabajos de asfaltado de la carretera Duarte fueron detenidos hasta tanto se logra iniciar la inclusión del sistema cloacal de varias comunidades del municipio. Y continuamos en la ciudad corazón y es que el movimiento feminista vida sin violencia que aglutina varias organizaciones de mujeres en Santiago se congregaron el día de ayer en el parque Duarte para demandar respeto a sus derechos y garantías de servicios públicos adecuados a propósito del internacional de la mujer para reclamar la aprobación de las tres causales del aborto en el código penal y la garantía de todos sus derechos. Y nos vamos ahora al sur del país específicamente en San Cristóbal y es que los productores de aguacate de la comunidad cambita garavitos así como los productores de cebolla en el municipio de Palenque mostraron insatisfacción con el gobierno tras no recibir apoyo para la comercialización de sus productos dicen ellos indicaron que han tenido que comercializar por muy debajo de su precio hasta el punto de perder sus mercancías. Con esta información nos vamos a una pausa quédese con nosotros aquí en Matinal.